...ser de paz, parte a proteger la cabeza, lo dice un psicólogo. Lógicamente es una situación poco habitual para el jugador y lo normal es que le afecte. No lo dejaría en el banquillo nunca, porque un profesional de la talla de Figo tiene que saber sobreponerse y tiene que saber actuar en esas circunstancias. Hay ejemplos de transfugas ilustres a los que los insultos, lejos de hundirles, les inspiraron. Luis Enrique ha disfrutado en el Bernabéu y a Djordjevic lo sacaron a empujones después de ganar la Liga ACV en las mismas narices de su enemigo. Ciencia que aún recuerda y que califica de muy dura. Lógicamente hay que prepararse muy bien, porque sabes lo que te va a venir y hay que superarlo, hay que intentar superar, pero yo lo que puedo decir es que es fuera de lo normal. Está clarísimo porque es que la gente pita, que te insulta todo el partido, no va a parar. Eso es muy difícil porque nunca lo vas a encontrar algo parecido. Aún así, el jugador germano supo sobreponerse en un buen partido de ambos conjuntos, que finalizó sin goles. Muy distinta fue la vivencia seis años después, el 27 de mayo de 1995, del danés Michael Laudrup. Había llegado al Madrid casi un año antes del encuentro en el Camp Nou, pero la afición no había olvidado y recibió a Laudrup con abucheos y pancartas ofensivas. El centrocampista no aguantó la presión y su actuación distó mucho de lo acostumbrado. Al final tuvo que ser sustituido. El partido lo ganó el Barcelona con un gol de Nadal. El Madrid, que pretendía alzarse con el título aquella semana, tuvo que retrasar el alirón. La que hasta hace poco era su casa. A figo la afición blaugrana no le perdona su pase al eterno. Los seguidores le tienen ganas y ya están haciendo los preparativos para recibirle en el Camp Nou, con un sinfín de pancartas y cánticos dedicados a su persona. Lo único, porque lo quiero, lo único que le diría, es que vamos a intentar por todos los medios de que cuando se jubile a sus nietos, aún les diga que tiene pesadillas del día este. Pues lo merece. Tengo un autógrafo de él, el único que tengo de uno del Barça, y este sábado voy a ir al partido y lo voy a quemar. Pero pese a la parafernalia anti-figo, lo cierto es que los seguidores barcelonistas están dolidos porque el portugués era hasta hace poco sin duda su jugador más querido. Y el sábado en el Camp Nou también habrá mosaico con referencias a figo y 20.000 matas suegras que sonarán cada vez que toquen. Para conquistar una liga. En los últimos tiempos también lucieron las dos camisetas jugadores como el croata Prosineski o el rumano Djika Javi. Pero sin duda el récord lo tiene Schuster. Primero fue del Barcelona e incluso le hizo algún corte de manga al Real Madrid. Más tarde se vistió de blanco y por último se cambió la camiseta y se puso la del vecino y rival. Con el Atlético le hizo un gol al Madrid en el Bernabéu y ganó una Copa del Real. Si el silba y protesta contra el equipo contrario pues esto es lo que se ha hecho toda la vida. Los colores de su principal enemigo. Los seguidores ya preparan todo tipo de artilugios para que Figo se sienta como en un infierno el próximo sábado en el Camp Nou. Vamos a intentar por todos los medios de que cuando se jubile a sus nietos aún les diga que tiene pesadillas del día este. El tema de ir a caer o Figo. Cinco partidos de liga y cuatro de liga de campeones han bastado al portugués para convertirse en el último gran héroe de la afición blanca. Una afición recelosa de su pasado en el que era tan odiado por los madridistas como amado por los barcelonistas. Pero ahora los papeles han cambiado y mientras el Nou Camp se prepara para recibir al transfug a Figo intentará que el Barcelona sufra lo que el Real Madrid sufrió por su causa en sus años como culé. Mañana más de 100.000 personas tratarán de impedírselo. Si lo consigue el Santiago Bernabéu será suyo. En tan solo nueve partidos Figo se ha convertido en el nuevo líder de los madridistas. Lo sucedido el miércoles en el Santiago Bernabéu en el encuentro que enfrentaba al Real Madrid y al Bayern Leverkusen es tan solo la consecuencia inmediata de la imparable carrera del portugués en el conjunto de la capital. Seis de los doce goles del equipo en lo que va de liga nacieron en sus botas. En Europa ha sido el principal artífice de la clasificación para la siguiente fase del conjunto blanco. Gracias a sus cuatro pases de gol y al penalti provocado y transformado por él mismo esta semana ante el Bayern Leverkusen. Mañana el portugués jugará su décimo y más importante partido como madridista. Será la prueba definitiva para demostrar su profesionalidad y para devolver a los aficionados blancos lo que les quitó en sus últimos cinco años en las filas del Barcelona en los que no se perdió ni un solo enfrentamiento entre ambos equipos. Yo creo que hay mucha gente que nos tiene que felicitar a todos por este triunfo. Blancos, llorones, felicite a los campeones. ¡Visca Basta! Pero Barcelona ya no es la casa de Figo y aquellos a los que un día increpaba desde la euforia del campeón se han convertido en su nueva familia. Él no tiene que renegar de su pasado azulgrana, que ha defendido con toda lealtad y que a partir de ahora se está defendiendo otro club y que lo va a hacer con la misma profesionalidad que lo ha hecho. Por las implicaciones de su traspaso del Barcelona al Real Madrid, el de Figo ha sido uno de los transfugismos más polémicos de los últimos años. Yo no he olvidado lo que nos hizo y como no lo he olvidado ni lo olvidaré jamás, pues no puedo dejar de pensar en ello y pienso que no fue correcto ni fue ético lo que se hizo con el Barcelona y con un jugador del Barcelona por parte de él más que de su club. Acertar con el fichaje de Luis Figo tampoco hay que ser muy listo, me podría poner todas las medallas que usted quiera pero vamos, no con Luis Figo que todo el mundo sabe que tiene unas características de que pelea en cada partido ilusiona a todo el mundo en cada partido y que es uno de los mejores jugadores del mundo. De las camisetas blaugranas se ha borrado todo rastro del nombre del jugador sin embargo su huella permanece todavía como una cicatriz incurable en el sentimiento del barcelonismo. El bombardeo se produce desde todos los frentes para que mañana Figo no pueda ya ser Figo en el Nou Camp. La afición del Barça reciba a Figo como la afición del Madrid recibe a Luis Enrique. De los 100.000 socios el único que no pueda ser auténtico es el presidente, pero no lo debe ser, por eso es el presidente. Debe comportarse como tal. Si estuviera en la grada, me comportaría seguramente formalizado. Más de 100.000 personas concentrarán toda su rabia en una sola persona en un partido Barça-Figo en el que el portugués intentará tomarse la revancha ante su ex-equipo. Solo él puede responder a la pregunta de la semana. ¿Te sientes madridista? Es el portugués. ¿Madridista no? Es el portugués. Josep Da Silva es el hombre más triste del mundo. Regenta el bar que acogía a la peña Figo en Barcelona. Habla como un amante despechado. No entiende la marcha de su ídolo y compatriota al Real Madrid. Es incapaz de hablar desde el rencor y asegura que no va a poder ver el partido. Yo no voy al campo. Ni me voy a la tele porque todo esto me hace mal y no prefiero evitar estas situaciones de riesgo para el corazón. No, 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 no. Esto pasa exactamente como cuando, por ejemplo, a mí no me ha pasado, pero una persona que se separa, que se divorcia, entonces ver la otra, la pareja con otra persona, un día hace mal, pues exactamente me pasa a mí. Si era un ídolo aquí, si era como Dios aquí, y es decir que la manera como ella ha abandonado todo este bienestar, es lo que me ha chocado a todos un poco, porque Figo era el alma, el alma del equipo, era el pulmón, era todo. Era la, el Figo era la referencia del Barcelona, era Figo. En este caso del Figo es que se ha notado más del vacío que ha dejado, se ha notado mucho. Figo, si ha hecho un camino aquí a Barcelona, algo diferente de tardará tiempo a ver otro como él. Tocada al cielo aquí, aquí ha tocado al cielo. Y a mí, de todos los jugadores de la plantilla del año pasado, el que menos me esperaría era de Figo. No me lo podía creer, yo de Figo no, pero yo de mi parte no, yo le daría un abrazo. Ahora se habrá una reunión y tiene entrevista ponerle el nombre de Pasión Puro Barça, porque ahora nombres de jugadores en concreto ya no os llegaremos, ya no. A los ojos de los aficionados hay asuntos muy serios. Leírse del Barcelona para recalar en el Real Madrid, que según los culés es un pecado para el que resulta casi imposible el perdón o el olvido. A esa penitencia se enfrentaron antes que Luis Figo, otros barcelonistas disidentes que le presidieron en su regreso al Nou Can, como jugadores del eterno rival. Berchus 3 se pasó en blanco su último año como azulgrana, por eso al siguiente el alemón aprovechó que quedaba libre y fichó por el Madrid. Su regreso al Nou Can se produjo en la Supercopa del 88 que ganaron los blancos, aunque Schuster declaró haberse sentido solo durante todo el partido. El caso de Luis Milla, pese a provenir de la cantera blaurana, fue asimilado por el aficionado culé con cierta indiferencia, porque el contrario que Schuster, no fue idolatrado por el Nou Can y porque una lesión retrasó su regreso a 1992, un año después de fichar por el Madrid. Pero como paradigma de recibimiento hostil a un ex-barcelonista, ha quedado y quedará el que tuvo Michael Laudrup en la temporada 94-95. El danés tras llegar gratis al Madrid de Valdano, sufrió aquel día un tormentoso suplicio. Desde las gradas del Nou Can se escucharon pitidos, insultos y amenazas para el Auro, y se enalvolaron pancartas que le tachaban de fugas, traidor y escoria. El danés que criticó que el día como uno de los peores de su vida, realizó un pésimo partido, y se mostró abrumado por el ambiente hasta que fue sustituido por un joven traúl que debutaba en Barcelona. Con el Real Madrid al aeropuerto del Prat, la expedición blanca estará permanentemente envuelta de grandes medidas de seguridad. Los jugadores apenas pisarán suelo catalán, ya que en la misma pista de aterrizaje les esperarán unos 35 agentes de la policía y el autocarque les conducirá hasta el hotel de concentración. El fortín blanco estará ampliamente custodiado por un equipo de la unidad de intervención policial, aunque no habrá medidas especiales para proteger a Luis Figo. La protección es la que tiene el equipo del Real Madrid, no una específica para Figo, porque Figo y el Real Madrid vienen a Barcelona. No se van a un país en guerra, ni hay una amenaza concreta. A pesar de ello, el dispositivo policial será más amplio que en anteriores ocasiones, y los jugadores del Real Madrid apenas saldrán del hotel. Para combatir el aburrimiento podrán ver la televisión, escuchar todo tipo de música, o disfrutar del primer minibar gratis de España, en el que, a excepción de cerveza, no habrá bebidas alcohólicas. Pero que nadie lo olvide, esto es un partido de fútbol, no es ni una guerra, ni una batalla, ni una cruzada, es un juego. Por eso, para quitarle dramatismo, vamos a presentarles a Luis Figo como lo que es. Detrás del futbolista, detrás del crack multimillonario, hay una persona. Y hemos tratado de descubrirla sometiéndole a este test. ¿La Ramblas o la castellana? Difícil, ¿no? El paseo de castellana por la tarde y la Ramblas por la noche. ¿Cocido madrileño o Pantumacat? Bueno, Pantumacat para acompañar al cocido madrileño. ¿Dónde está peor el tráfico? Madrid. ¿Has vuelto por Barcelona? De incógnito. ¿Qué recomendarías de Madrid? Bueno, estar en el zoológico. Y no, tengo curiosidad de estar en el Prado, en el museo. Para ir al Camp Nou en autobús, ¿qué elegirás, ventanilla o pasillo? Ventanilla. ¿Has pensado en jugar con tapones en los oídos? No, porque después no iría a mis compañeros. ¿Cómo es el vestuario visitante en el Camp Nou? Bueno, es grande, tiene muy buenas condiciones y está muy bien. Para salir al campo, ¿serás de los primeros o de los últimos? No, más para los últimos, porque normalmente entro como uno de los últimos, pero nada especial, como siempre. ¿Te atreverías a tirar un penalti? Bueno, depende, es lo que digo, depende de si estoy en la lista para hacerlo y si tengo confianza para hacerlo. ¿Qué número te gusta más, el 7 o el 10? 7. Pero de momento el 7 es de Raúl y no se lo va a pedir por respeto. Figo, en su época azulgrana, le metió en liga tres goles al Real Madrid. Mañana puede convertirse en el tercer futbolista de los 21 que han vestido las dos camisetas, que consigue marcar goles a los dos equipos. Hasta ahora solo Samitier y Luis Enrique lo han logrado. Pasarse a las filas del eterno enemigo es tan antiguo como el fútbol. 21 jugadores han cambiado las trincheras del Barcelona por el Real Madrid y viceversa. El primero fue el mítico Ricardo Zamora y el último Alfonso. La gran mayoría se ha dado en los últimos diez años. Así, por ejemplo, mañana en el Camp Nou habrá hasta cinco transfugas. Luis Enrique, Alfonso y Dani por el Barcelona y Zerade y Figo por el Real Madrid. Pero de todos ellos, solo Luis Enrique sabe lo que es marcar un gol al eterno enemigo con las dos camisetas. Es, junto a Samitier, jugador de los años 30, el único en la historia que goza de tal honor. Los goles dicen que Luis Enrique se ha empleado con más saña vistiendo los colores del Barça, donde ya lleva tres por uno con la zamarra del Real Madrid. Ahora, de los cuatro transfugas restantes, solo Figo podría unirse al asturiano, ya que ni Alfonso, ni Dani, ni Zeradez marcaron con su anterior equipo. El portugués pegado, el Barcelona destrozó a su máximo rival durante los 90 minutos de juego y convirtió a Iker Casillas en el mejor jugador madridista. El meta azulgrana Dutruel tuvo, en cambio, muy poco trabajo. El primer aviso serio lo dio el Barça en el minuto 22. El portugués Imao estrelló el esférico en el palo. Cuatro minutos después, esta entrada de hierro a Rivaldo fue la antesala del primer tanto. Xavi saca la falta y Luis Enrique, con la ayuda de Caranca, envía el balón a la red. El Camp Nou enloqueció. Si uno puede ayudar metiendo goles, pues mucho mejor. Pero el objetivo prioritario, que es ganar el partido, se ha conseguido y... satisfechos. Raúl intentó empatar con esta vaselina desde fuera del área. El gran marcaje de Puyol a Figo fue una de las claves del encuentro. Nada más comenzar la segunda parte, Rivaldo con este cabezazo. Y posteriormente, con este disparo desde fuera del área, puso a prueba una vez más al portero visitante. Pérez Burrúl se equivocó al no ver este despeje de puños de Jeremy dentro del área. El holandés Philippe Cocu hizo temblar el travesaño con este potente lanzamiento. La única ocasión del Real Madrid en la segunda mitad fue este disparo de Figo. Un partido intenso, un partido de... de un ambiente muy fuerte, pero que yo creo que no... no ha sido uno de los mejores Barcelona-Real Madrid, ¿no? El Barcelona sentenció el encuentro en el minuto 35 de la segunda parte. Casillas despeja como puede el disparo de Rivaldo. Alfonso cabecea el palo y Simao totalmente solo y a placer, marcó el 2-0. Hemos sido superiores en el centro del campo, tanto en contención como en creación del juego y hubiéramos podido decidir el partido antes ya. Alfonso pudo ampliar la ventaja en esta jugada. El delantero azulgrana no vio a Rivaldo desmarcado. Yo creo que el equipo ha sido superior, el Barcelona, en el día de hoy al Real Madrid y de ahí su justa victoria, nada más. El brasileño recibió al abandonar el terreno de juego una gran ovación. Con esta victoria, el Barça aventaja en la clasificación al Real Madrid en un punto. Y Gaspar no dio la mano a Florentino. Las caras largas. El presidente merengue más político. El blaugrana más sincero. Las relaciones cordiales tampoco quieren, hay que transmitir de que somos íntimos amigos porque en los blaugrana nos conocemos pocos, pero vamos, yo creo que vamos por el buen camino. Yo he inmerso en un papel que tengo que hacer y que tengo que interpretar, que es el de presidente del Barça. Mis socios creo que se merecen que yo haga este esfuerzo, pero no lo hago ni a gusto ni complacido. Ya en el palco, Florentino se frota las manos. En la grada un impresionante mosaico blaugrana que deja con la boca abierta incluso Arancha Sánchez Vicario. Los entrenadores, buenos compañeros, no tienen problemas para darse la mano. Si Lorenzo Sanz fumaba puros, a Florentino le vale con un cigarro. Llega el descanso, Pérez se atusa el pelo, Gaspar sigue interpretando su papel y le cede el paso. El presidente blaugrana espera solo el comienzo de la segunda parte. El partido es del Barça, Fernando Hierro paga el enfado con las botellas que habían arrojado al campo. Termina el encuentro, los presidentes esta vez sí se dan la mano. Cariñoso cachete de Gaspar y adiós muy buenas.